Dios los bendiga hermanos, su hermano y amigo el profeta Aron Barrientos, transmitiendo desde la ciudad de Lerdo. Hoy estamos acompañados mis hermanos que nos visitan de aquí de Monclova. Son como, ¿cuántas horas hermanos? Son seis horas. Seis horas. Ellos están desde el viernes aquí en Casa de Ayudamiento. Vinieron con la expectativa de recibir alguna sanidad en su cuerpo y presentarle al Señor algunas peticiones. Voy a dejarles el lugarcito para que se presenten ellos y así mismo nos testifiquen si recibieron algo en estos días que han estado aquí con nosotros. Yo soy Nidia Osneida González de la Cruz, de Monclova, Puebla. Y pues venimos a darle gracias a Dios a pedir sanidad. Y pues sí, ahorita ya me quito el dolor de la misícula. Ya estoy, ya me siento mejor gracias a Dios. Mi nombre es César Martínez Muñoz. Venimos de Monclova, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos trajo con bien hasta aquí. Venimos a recibir sanidad y yo me siento mucho mejor que cuando llegamos. Le damos gracias a Dios y gracias al profeta Aron Barrientos. Gracias a Dios, que nos siga usando el Señor para sanidad y para que siga salvando almas. Yo los bendiga a todos. Invitarlos a que vengan. Invitarlos a que vengan aquí, ¿verdad? Es algo muy fuerte. Yo los bendiga a todos. Gracias. Hermanos, el día del viernes que llegaron por primera vez, sí se dijeron que Dios liberó a muchas personas, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. ¿Alguna vez habían mirado así, a ese extremo, las liberaciones? Nada más en los videos. Pero así en vivo nunca había mirado. Hubo mucha liberación el viernes y bueno, mis hermanos se dan una experiencia así. Sí, una experiencia muy grande, ¿verdad? Me da mucho gusto, hermano César. Le voy a pedir a mi esposa que si puede revisar ayer si hay un libro de la Fe Sobornatural. Date, dame un libro. Si es que hay ahí un libro de la Fe Sobornatural, se los quiero regalar. Gracias. Para que también se lo compartan a sus hijos. Sí, claro. Me decía mi hermano César que tiene cuatro hijos que son traileros. Si no está, dame el de Brenda Tus Lobos, pues. Entonces, si no está ese libro, le voy a regalar entonces el de Brenda Tus Lobos. Este libro se lo voy a regalar, hermanos, para que lo lean ustedes. Pues les quería regalar otro que se llama la Fe Sobornatural, pero no lo tengo aquí. Les voy a regalar este. Este es un libro que les va a ayudar muchísimo a ustedes a poder seguir adelante en el Señor. Y también sus hijos lo pueden leer. Me comentaban mis hermanos que esos hijos no conocen de Dios, pero que ellos están interesados en que lo conozcan. Este libro es algo que les va a poder ayudar tanto a ustedes como a Dios. Se lo regalan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien agradecido. Bendito, por favor. Bueno, hermanos, nos despedimos de este pequeño video. Y pues a todas las personas de por aquí, alrededor de la ciudad de Torreón, de Lerdo, Durango, que estén cerca, los invitamos a Casa de Avivamiento. Y también a las personas que en algún momento dado nos han visitado otras naciones, pues ya saben que está abierta la iglesia Casa de Avivamiento para que nos visiten, reciban su milagro, su liberación, porque Dios es poderoso. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.